Armando Benedetti aclaró rumores de que está internado en una clínica para los espontáneos y creativos. Drogas y nervios en medio del escándalo que desató sus revelaciones fueron los ingredientes de un supuesto problema de salud del ex senador. El ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti tiene el foco de la atención pública encima tras revelar supuestas irregularidades al interior del gobierno de Gustavo Petro y de su campaña presidencial. Tras haber sido apartado el cargo, su usadora de tractores han hablado de supuestos problemas de salud para, según él, descalificarlos e incluso surgió un rumor de que estaría internado en una clínica. En los grupos de información política se consultó por la situación del ex senador ante los rumores de que estaría bajo supervisión médica. Incluso la FM señaló que habría sufrido una crisis nerviosa que lo llevó a ser hospitalizado. Otros hablan de que se había sometido a un proceso de desintoxicación, pues el licor y la cocaína han sido ingredientes del escándalo que desató tras conocerse los audios que envió a las jefes del gabinete de la presidencia de la República, Laura Sarabia. Benedetti, sin embargo, decidió salir a desmentir la información que había circulado. A través de su cuenta de Twitter escribió un corto mensaje en el que señaló que goza de buena salud, que se encuentra en Bogotá después de haber renunciado a la embajada en Caracas y que está acompañado de sus hijos. Para los espontáneos y creativos, estoy en Bogotá, en mi apartamento, con buena salud y acompañado de dos de mis hijos, afirmó Benedetti. En un mensaje en sus redes sociales, el político barranquillero habló de su condición personal. En un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago, señaló, lo que dio para pensar que podría estar pasando por una situación emocional difícil. Miembros del gobierno también han mencionado el consumo de alcohol por parte de Benedetti, hecho que lo hizo polémico en sus tiempos de senadores, especialmente en la virtualidad por cuenta de la pandemia del COVID-19, así como el problema de cocaína que fue un componente mencionado en los audios que envió a Sarabia y en una entrevista con la revista Semana. Me parece muy gracioso en medio de todo ese movimiento de noticias, es decir, a un Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. El mismo dice, yo soy un drogadicto, pónganse ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece una buena fuente? Dijo Álvaro Leiva en un pronunciamiento público frente a las revelaciones del ex embajador. El presidente de la Cámara de Representantes, David Acero, también insinuó una sospecha por la condición mental de Benedetti. No es claro a veces lo que dice, pareciera que no estaba en sus cinco sentidos, y yo creo que todo eso tiene que ser investigado, dijo acerca de los audios conocidos. Según ha dicho Benedetti, Sarabia le dijo en una de sus conversaciones que no lo tenían en cuenta para cargos como ministro canciller, por un problema de cocaína que, según dijo él en la semana, está relacionado con su consumo. ¡Gracias!